Usuarios de la sección de imágenes y diagnósticas del Hospital Regional Manuel Beltrán llegan incluso desde la noche anterior para tener los primeros turnos en ser atendidos. Sin embargo, según lo reclaman, ese turno no es respetado. La parte del hospital en el área de ecografía, sí, tenemos desde tempranísimo, desde las seis y media de la mañana, que es la autorización fuera del tiempo que uno que se gasta aquí para hacer su fila normalmente, para uno coger su turno, que uno respeta, todo eso está muy bien. Pero cuando uno ya entra al área de allá, me llamó desde esa hora seis y media que abren o siete que abren ya, son las diez de la mañana y no he podido sacar una cita. Comento en el área de quejas aquí que hay una parte que me atendió una chica y ella me comenta que es una parte, que es una área privada, que está dentro del hospital, pero es privado, no le compete al hospital. Sea como sea, no sé cómo será ese manejo, pero necesitamos, por favor, que esa persona que cogió esa área privada de ecografía, que se ponga pilas y haga alguna cosa, pero nosotros no podemos permanecer desde las cinco de la mañana, seis de la mañana, para sacar una cita en un sitio pequeño que es ecografía. Si observamos esta mañana en los hospitales, tenía una fila hasta allá, casi hasta la esquina, y mire, la hora que ya desocuparon, ya evacuaron, ya atendieron a todas las personas sacando una cita, y allá todavía está la hora y no hemos salido. Frente a la inquietud de la ciudadana, se buscó la aclaración de la situación por parte de la entidad prestadora del servicio. Quería decirles que no hay necesidad de llegar antes de las siete, porque el servicio inicia a las siete de la mañana. No sé por qué llegaron hoy realmente tantas, pues me imagino que es por el primer día del mes, pero sí quiero hacer énfasis en que las citas se dan todos los días, de lunes a viernes, a las siete de la mañana, se abren las agendas con los especialistas que hacen las ecografías. Esas agendas generalmente son diarias de 45 consultas aproximadas, y esas consultas, o sea, esas agendas se abren hasta agotar existencia. Se abren a las siete de la mañana, se atiende en su orden de llegada y se asignan hasta agotar existencia de las agendas. Según lo aclara la funcionaria, hay situaciones en las que se presentan muchas solicitudes y se les colabora a los usuarios. De acuerdo a la situación que se presentó el día de hoy, estamos asignando citas todavía a todas las personas que llegaron. La idea es que, pues si bien están aglomeradas, tratamos de brindarles el servicio o asignarles la cita que requieren. Sin embargo, para algunos usuarios la situación es complicada y piden que se mejoren los procesos. Nosotros llegamos a las cuatro de la mañana a sacar una cita para radiología, porque en los días pasados vine a sacar una cita, en días pasados hace más o menos semana y media, y me dijeron que no daban las citas, que las citas las empezaban a dar el primero de junio. Por eso vinimos esta mañana. Esta mañana empezamos a hacer fila a las cuatro de la mañana. A las siete de la mañana abrieron la puerta, entramos y los... yo quedé de quince. Cuando vine acá ya habían veinte, o sea, se entra la gente. Aparte de eso, a las siete de la mañana salió una niña y nos dijo que tenemos que entregar los papeles. Entregamos los papeles. Son las diez y cuarenta y cinco más o menos de la mañana me acabaron de entregar el papel. Es mentira que acá dan citas todos los días. Es falso. No las dan. No las dan porque si las dieran nos hubiesen atendido semanas anteriores. Pedimos encarecidamente que nos colaboren y que el señor gerente solucione esta situación, porque la situación que estamos llevando para las citas en el hospital es supremamente precaria. Uno de los problemas que piden los usuarios que sea solucionado es que reciban los documentos en orden y de la misma forma se asignen las citas, que se respete el turno. Entregamos los papeles. A las ocho de la mañana llegó gente y se dirigió a la caja de rayos X a pedir cita sin hacer fila ni nada. Sí, claro, entréguenme los papeles y vuelven una hora y a la hora llegaban y les entregaban la cita. Y los que llegamos a las cuatro de la mañana es injusto. Había un señor, un abuelito de la tercera edad, un señor de más o menos 70 años, desde las 11 de la noche haciendo fila, y lo atendieron, le entregaron el papel de la cita a las nueve y media de la mañana. La inquietud de una usuaria sobre la naturaleza de la empresa prestadora del servicio también tuvo respuesta. Nosotros somos una entidad aparte, somos una alianza en conjunto con el hospital. Ya llevamos cuatro años aquí en el hospital y pues de todas maneras esta alianza se llevó a cabo en búsqueda de un mejor servicio. Según lo afirma la funcionaria de la Unión Temporal González Flores Radiología con el Hospital Regional Manuela Beltrán, buscan el mejoramiento continuo de sus servicios. ¡Adiós! ¡Gracias! vergol